Hoy, 22 de febrero de 2023, se celebra en el Mundo el Miércoles de Ceniza, una festividad religiosa que marca el inicio de la cuaresma. Muy temprano en la mañana, peligreses llegaban a los templos para la imposición de este símbolo, que representa arrepentimiento y compromiso con Dios. Pues es muy bonita esta jornada, el Miércoles de Ceniza, que marca el inicio del tiempo de la cuaresma. 40 días, de ahí su nombre es Cuaresma, de preparación a la Pascua de Jesús, que la viviremos en Semana Santa. Que vivamos este día con el sentido que la Iglesia propone, es un día de penitencia, oración, y que marca como día de ayuno y abstinencia, el inicio de 40 días de especial camino de preparación a la Pascua de Jesús, y que por lo tanto es un tiempo también de austeridad, un tiempo de más oración, un tiempo de mayor caridad, un tiempo de acercarnos a Dios y acercarnos a los hermanos, comenzando por el que tiene más necesidad. La cuaresma es un periodo de 40 días previos a la Semana Santa, en donde los cristianos se preparan para celebrar la resurrección de Jesús. Durante este tiempo se llevan a cabo prácticas religiosas, como el ayuno, la penitencia, la oración y la caridad. La cuaresma finaliza con la Semana Santa, que culmina en la celebración del Domingo de Resurrección. En Barranca Bermeja, Monseñor Ovidio Giraldo anima a los fieles de la Iglesia Católica a vivir la cuaresma como un tiempo de reflexión, meditación y acercamiento a Dios con el fin de renovar su fe y su compromiso con los valores cristianos.